La verdad que muy bien, nosotros teníamos pensado vender ticket por adelantado y por supuesto vender acá. Lamentablemente se agotaron todos los tickets, o sea que se vendió, como se hizo una venta previa, la totalidad de la venta fue en forma previa. Somos dependientes de la fundación de la Pérez Scremini. Nosotros operamos como comisión y somos un grupo de personas totalmente voluntarios que lo que hacemos es, nosotros nos envían de Montevideo todos los datos de los chicos de Maldonado y nosotros iniciamos gestiones como para ayudarlos en lo que puede ser la alimentación, también se ha logrado un acuerdo con una empresa de transporte, con COT, para conseguir gratuitamente el pasaje de los acompañantes. Y bueno, hemos contado siempre con el apoyo de la Intendencia y la Junta para obtener las canastas que se manejaron en forma mensual, o sea que ya le da, digamos, una secuencia permanente al año para que todos los chicos tengan su canasta mensual. Mirá, cuando yo no era madre o mi hija recién había nacido, yo pasaba por la puerta de la Pelufo, ahora de la Fundación Pérez Scremini, y pensé, pobres madres las que están ahí adentro, las que estarán pasando. Cuando tuve que pasar el umbral, ahí, fue difícil. Así que, que ayuden, ¿verdad? Que esto es por una gran causa. Porque en mi caso no me tocaba ir, ¿tá? Fue el médico que me dijo que fuera, de que no le tenían que sacar sangre en el brazo, sino pinchándole un dedito, porque mi hija tenía nada más que un mes de vida cuando surgió todo esto. Entonces, es un agradecimiento total.